Yo me tengo la primera vez en el del... El vientito, ¿no? Una mañana al despertar Dice abrazarte y ya no está más Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché Dijiste que te marcharás Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esta mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosa y blanca Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y no el amor Y pensar que te quise Dice como a nadie Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosa y blanca Que mi vida Amé la vida Amé la vida Más madre Gracias por ver el video.